Durante el foro de consulta ciudadana, la alcaldesa municipal Maqui Ortiz pide el apoyo y aprobación de la ciudadanía para el proyecto de ley que contempla el cobro por el servicio de recolección de basura. Esto al entablar diálogo en la mesa dedicada al manejo correcto de la basura, donde comentó que la finalidad de la ley de egresos es que le permita hacer a Reynosa un municipio autosustentable y autónomo. Destacó que aunque el municipio tiene la obligación de brindar el servicio, también se requiere la ayuda de los ciudadanos. Dicen que eso es anticonstitucional, y no es anticonstitucional, sino que no lo tenemos que hablar de 300 municipios del país. La realidad es que aunque el artículo quinto habla de que los municipios tienen que hacerse cargo de la recolección y esto, de la limpieza, la verdad es que hay otros artículos como 33 que te dicen que la ciudadanía tiene que llevar a un sitio para que se puedan llevar a cabo estas acciones. Comentó que es su derecho como presidenta municipal y del Cabildo el realizar esta propuesta que calificó como justa y añadió que está siendo asesorada por autoridades que ya han implementado dicho sistema. ¿Qué es lo que queremos? Que la basura se recolecte bien y más barato, y que todos tengamos una ciudad más limpia. Como les digo, estamos adoptando y adaptando experiencias exitosas de otros cientos de municipios del país. Hemos hablado con los regidores que hicieron esas iniciativas, con los presidentes municipales, con la ciudadanía. Han venido gente, estuvieron esta semana, gente de Puebla, que simple y sencillamente nos ha dicho que esto funciona y funciona bien. Obviamente, al principio tenemos que adaptar nuestras rutas, ver si estamos bien, cómo podemos hacerlo. No quiero decir que vayamos a amanecer y hagamos todo bien, pero sí que es el camino correcto porque ya lo han calado en muchos municipios y ha funcionado. Explicó que no solamente la ciudadanía sufragará el costo, ya que el gobierno municipal aportará más de la mitad de lo que se necesite, comentando que las zonas populares pagarán 18 pesos, la clase media 48 y las zonas residenciales 66 pesos mensuales. Explicó que otra buena opción sería contratar una empresa, lo cual no es posible porque actualmente se encuentran en litigio. Para La Voz informó Beatriz Flores. Gracias.